Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsix Amigos, cuando estéis viendo este vídeo estaremos en directo jugando Bueno, jugándonos, viendo toda la presentación y todas las nuevas novedades que vendrán en la nueva temporada llamada Dread Factor Amigos, además tendremos drops, ¿vale? Podréis conseguir ahí cositas guays No sé qué cositas van a ser, no voy a engañaros, no me he dicho nada Pero amigos, tenemos aquí gameplay del nuevo mapa, ¿vale? Así es el nuevo mapa del rework de consulado Por supuesto, gracias al gran creador de contenido de la comunidad Se ha llamado Lungu, ¿vale? Que directamente lo tengo, gracias a él Porque como sabéis, Ubisoft España y varios Ubisoft de otros países no han tenido la presentación para sus creadores Pero los creadores sí, que son unas máquinas Así que, vamos a darle Lungu Vale, gente, tengo que decir que no he visto el vídeo, tenemos un gameplay, bueno sí, un gameplay como tal de 7 minutos Así que vamos a verlo, esta es la parte de gasolinera ¡Uy, qué bonita esta parte, ¿no? ¡Qué chula! ¡Qué bonita esta parte, ¿no? A ver, mira esto que es guay, tío Me hace parte totalmente nueva, todo esto es nuevo, tío, qué guapo Tenemos aquí un balconcito arriba, esto es rompible ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Guau, pues está bastante! A ver, viendo esta parte Me gustaría ver cómo es la de la zona de amarillas De hecho, lo vamos a ver justamente ahora Vale, ¡hola! ¡Qué chulo, ¿no? Esto sería la parte de amarillas Como veis, hay un andamio ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Esto sería... Esto antiguamente sería espiral Aunque espiral es esto de aquí ¿Han hecho un mapa más grande por cojones? Sí Han empleado un mapa, lo han hecho mucho más grande Esto es zona amarillas Esto va hacia la zona de espiral Esto es la posición de... Bueno, sería el Londés, la zona banderas Perdón, la calidad es la que hay Vale, no podemos pedir peras al Olmo Demasiado que lo tenemos, la verdad Y desde aquí, gracias al Lungu por este tipo de cositas ¿Qué es lo de hecho? Podría haberlo traído hace 4 o 5 días Pero he dicho... Vamos a... Vamos a esperarnos Vale, esto sería la zona ¡Uh! A ver el garaje ¡Ay! Mira, vale, esta es la zona Pues esto sería la antigua zona de amarillas La escalera de amarillas Han ampliado el mapa por cojones La han hecho mucho más grande A ver, ¿esto es la zona de garaje? Vale, veis, está abierto Me lo imaginaba, ¿eh? Tío, me lo imaginaba Está abierto y luego tenemos el garaje real Vale ¡Oh! Y hay una puerta que está... O sea, una puerta abierta Una puerta abierta como tal ¡Qué guapo, eh! Me mueve mucho esa zona Arriba creo que hemos visto un par de ventanas A ver Un segundillo, caballero Ahí Vale, tenemos una ventana La verdad es que la calidad no es que sea la mejor del mundo La verdad Hay que apañarnos con esto De aquí a un par de días Así que estaremos pronto de esto y tal Vale Esta... Claro, es que han hecho un mapa mucho más grande Claro, es que literalmente El mapa es entera de aquí a aquí Y también de esa era esto Han empleado el mapa La verdad Siempre suelen hacer eso Es como que parece exactamente el mismo Pero lo han hecho más grande Han puesto esas cadenas también para tema de la ocupación más rápido Han tapado todas esas ventanas exceptuando una Bueno, aquí antiguamente había dos ¿Había dos o era una? No, era una ventana Era una ventana Eso no, solamente había una ventana Abajo sí que había más ventanas Han puesto... Madre mía, no les gustan nada los Spawnkills, ¿eh? ¿Cómo se nota, eh? Me nota que no les gustan nada los Spawnkills Que la gente se les queja Tú les llora y les llora, les llora Y también lo que hacen es poner cualquier cosa Aunque no pegue nada Da igual, un blindado aquí en mitad de esto Da igual, no pasa nada Va... Oh, qué guay, bonita esa zona Vale, en este caso hemos visto primero la... La... El exterior Vamos a ir desde... Bueno, vamos a ir, no sé cómo va a ir Pero bueno, hemos visto de manera exterior todo Aquí es donde antes irían dos ventanas Una... Se le va concierto y simplemente sería de salto Ahora es algo que puedes reforzar O salir con gran impacto y tal Vale, tenemos la zona de pisa La trampilla la han mantenido Ahí está, justamente La han mantenido a la trampilla Esto lo han hecho mucho más limpio La verdad, han quitado todo Lo que viene siendo todos los arbustos Las macetinas y esas que había Para que fuera, pues eso Mucho más despejado Han mantenido las dos ventanas igualmente Este pasillo sigue estando La misma trampilla ahí sigue estando Vale, en... De momento, a ver Ya continuamos Dos minutillos De momento es como... Oh, mira esto, claro Esto es lo que yo vi Es como si hubieran hecho una remodelación completa Al mapa, vaya Vale, o sea A nivel real Además creo que lo han querido hacer así Dejando esos andamios y tal por fuera Han querido como decir Oye, hemos... Han habido obras ¿Sabes cómo tal? Han creado todo Wow, mira esta es la zona de principal ¿No? Hostia, es enorme Tío, que cojones Esto es ahora la zona de principal Míralo Esto, por aquí Esto es la zona de principal Es enorme O sea, es el puto enorme Desde aquí Hasta... En la zona de... ¿Cómo se llama, tío? Hasta la zona de espiral De las escaleras Joder, antes eran ahí menos Eran... 10 segundos en línea recta Ahora puede ser perfectamente 15 o 20 Desde aquí Hay esta zona que es totalmente nueva Que esto antes había Esa trampilla en el suelo Donde daba para la zona de cocina abajo Toda la zona de piano Totalmente remodelado El suelo Estoy viendo que todo es muy rompible La verdad Vale, va a ir para amarillas Me imagino que sí Efectivamente va para amarillas Ah, no Simplemente va a haber Primero rotación aquí Vale, vale Vale, esta zona amarilla Ya Vale, esta zona garaje Desde abajo O sea, por arriba Perdón La zona de piano La trampilla sigue estando Más o menos en el mismo sitio Ahora, pero han hecho todo Vamos, mamá mía Hostias Os gusta de momento, gente Os gusta el... El rework De momento Me estoy fijando solamente En ver similitudes Las amarillas Las han puesto A través de las escaleras Vale La zona de espiral De hecho, de momento Solo me estoy Me estoy viendo Las similitudes De cosas No me estoy fijando Y si será Como el mapa O no, la verdad Vale Clarabot ya Vale Para que se vaya a campear Esta zona de aquí Por cierto, aquí se ha visto Justamente Esto que comentamos en el vídeo La verdad Digo, esto no tiene mucho sentido Porque Y también por ese frame Que nos mostraron Por ese fotograma Por esa imagen Que nos mostraron Estaba La máquina Expendedora Pegada a la pared Pero por el ángulo Y tal No tiene mucho sentido Y había una ventana Esto da para un pequeño balconcito Me parece O por un andamio Creo que lo voy a ver ahora Efectivamente Es el andamio de fuera Esto es la zona de Bueno, aquí Ahora se llama ya recepción Bueno, no sé si antes Se llamaba recepción Siempre se ha llamado Londés O banderas O escritorio largo Me gusta Hay gente Me gusta Me gusta Está guay, tío Está chulo Esto es todo Mucho más despejado La zona de oficina Me gusta O sea, antes era demasiado Seriosa Han quitado Han quitado oficinas Como tal Ah, que chulo, ¿no? El detallito A ver si te has cuenta La fotocopiadora Echa copias, tío Mira Qué guapo, ¿eh? El bonito detalle, tío Uy, madre mía La gaza la pega ahí Normal, con ese fotocopiador Haciendo cosas ¡Hostia! Estas escaleras Claro Es que han hecho Muy grande el mapa Es puto enorme ahora, tío Uf, ese enorme Es gigante Es enorme, tío Madre mía Claro, esto lo venía así Sí, literalmente, claro Hostia, pero esta zona Ha cambiado muchísimo, eh, tío A ver Esta zona ha cambiado muchísimo Vale, esto Qué cojoño es Es que me he perdido ya, eh Vale Vale, ha ido para atrás Vale Vale, esta es la Digamos la pared Que antes eran dos ventanas Que daba hacia un balconcito Ahora sí que es un balcón Pero ahora es pared Esta es la zona Mira esta zona, tío Han quitado ventanas O las ventanas que había como tal Las han puesto más hacia la derecha Para que no se Sí, para que no se estén como antes Antes Realmente controlaban las ventanas Y tenías todo el mapa ganado Como tal Me gusta, eh Me gusta Esa es la que va para piano Zona amarillas Uy, además Una Una claraboya Alpinando justamente también Azamarillas Antes también estaba Pero no era tan Solamente veías una parte Ahora creo que se ve toda la bajada Zona de baños Ah, zona de baños Puedes llegar a salir Incluso a rotar Qué guapo Puedes rotar desde baños Hasta pilares, tú Qué guay, gente Me gusta, eh Me gusta bastante, tío Estamos bastante guapos No sé qué os parecerá a vosotros Por supuesto comentadlo Abajo en los comentarios Pero me parece bastante guapo A nivel estético Está guay Está bonito Lo he dicho Me gusta esta temática O esta dinámica De coger y remodelar Reworkear Bueno, remodelar Revolcar como tal Eh, mapas Y que sean todos Con la misma dinámica De mucho más limpios Algo más grandes Más espaciosos Etc Esta zona de garage Que no la habíamos visto La zona de servidores Está bonita Está guay Esto no sé hacia dónde iría Esto sería la zona de espirales No, esta es nueva Antes simplemente había una trampilla Y aquí he puesto algunas escaleras Para rotar Hay tres maneras de bajar O son dos Veis, porque eso era una zona de trampillas Hay tres maneras mínimas Por escaleras, vale Bajar por trampillas Bueno Ahí se va por la parte derecha Que es la que nos queda Y iría ya para la zona de garaje Veis, está la trampilla Que teníamos en Visa Exacto, esta es la zona de azules Y aquí a la izquierda Tenemos zona de garaje Uy, qué bonito Qué guay Esa zona de cocina Sí, esa es en la posición del almacén Que estaba pegada a servidores Antiguamente Oh, qué guapo, eh Uy, qué chulo esto, tío Puto Lungu Parece que tiene prisa, tú Madre mía Vale, ha mantenido El pilar Ahora es mucho más defendible Todo Ya, zona marítica Ahora es completamente Diferente Guau, pero muy diferente Tío, la música sigue estando La ha mantenido Esto es bastante guay Gente, me ha molado Tío, me ha molado Me ha molado bastante Está bastante guapo Está bastante guapo, tío Muy chulo, eh Lo dicho Esto no lo hemos podido ver Nosotros, los creadores Bueno, ningún creador de contenido Ni de España Ni de otros muchos países Porque Bueno, pues porque ha habido Que hacer Recortes de presupuestos En Ubisoft como tal Y han echado a ciertas A mucha plantilla como tal De ciertos Ubisoft De otros países Y pues esas cositas, amigos Nos ha tocado a nosotros, la verdad Lo que estuve comentando yo A un compañero Digo, joder Ya podían haberse Haberlo hecho en otro Ubisoft De otro país, coño Literal, eh Tiene que ser justamente De mi compa, el italiano Y el mío Digo, me cago en ti La verdad que me parió Pero bueno Amigos, nada Vamos a ver todas las novedades Que vienen junto a todo esto De hecho, lo estaremos viendo ya en directo ¿Vale? Así que nada, mi gente Un placer en el próximo video Con más y mejor Adiós Y den un buen like, por supuesto Grande los panitas Buen fin de Bye Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo